Tutorial rápido de ojos. Primero haremos dos círculos. Encima de esos círculos haremos esta curvita. Y por debajo estas líneas. Ahora al find de la curvita de arriba de los círculos agregamos estas pestañas. Y más pestañas arriba y debajo. Oscurecemos más a los costados de los círculos. Pestañas, pestañas. Hago dos círculos más para los brillos de los ojos. En la parte blanca agregó el degradado con el lápiz para que se vea medio difuminado. Y por último hago las cejas. El resultado.